Perú. Al ver estas fotos me pregunto, ¿existe una forma correcta de ser turista? ¿Estamos conociendo los lugares verdaderamente desde adentro y no solamente como observadores lejanos? ¿Qué lógicas estamos reiterando a través de las imágenes? Las fotografías también nos hablan de cómo razonamos, de cómo nos vinculamos con nuestro entorno. ¿Qué estamos visibilizando y qué estamos invisibilizando? En los viajes, la fotografía nos invita a evaluarnos y a captar aquello que no se puede expresar con palabras. Lo que te transmitió una mirada, la sensación del mar sobre tu cuerpo, el simple hecho de despertar una mañana. La fotografía nos invita a observar los márgenes, captar toda la magia que puede estar ocurriendo detrás de nosotros.